Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, vamos a platicar ahora sobre este coche, el Buick Regal GS 2015, es uno de los coches que estéticamente me encantan, me parece muy bonito el auto, la línea de Buick en general me gusta mucho y yo creo que este en particular es el que más me gusta, trae muy pequeños cambios en esa versión comparada al otro, por ejemplo esta toma de aire, esas laterales no son tomas de aire de veras, están cerradas, es simplemente decorativa y el frente general es un coche moderno, limpio, fluido, agradable, cuando lo ves de costado recuerdas el origen del auto, aquí vemos que este auto es de hecho un auto alemán, hecho por Opel y que se llama Opel Insignia, es el sucesor directo de un auto que fue muy exitoso en México en su época, el Chevrolet Vectra que era el Opel Vectra en aquel momento, aquí tenemos su sucesor que es el Opel Insignia vendido en Norteamérica como Buick Regal, en el caso de su versión, Buick Regal GS. En la parte trasera también tenemos una mezcla interesante de líneas fluidas, curvas suaves con ángulos agudos como este de la calavera, aquí el logotipo tradicional de Buick, su nombre para que la gente vuelva a tener este nombre presente en México y acá el nombre del modelo. Buick es una marca que cuando General Motors decidió deshacerse, bueno, más bien fue forzada por el gobierno de Estados Unidos a deshacerse de cuatro de sus marcas, tenían ocho, las cuatro que se fueron fueron Saturn, Pontiac, Hummer y Oldsmobile, esas cinco desaparecieron del mercado de Estados Unidos, esta estaba muy amenazada y siguió debido a China, el éxito de Buick en China es el mayor y ahora estamos hablando de que China es el mayor mercado del mundo, no lo era en aquel entonces, caminaba para hacer pero aún no lo era, ahora ya lo es y por eso ahí está. Y me acuerdo mucho de hace algunos años tuvimos una entrevista con algunos ejecutivos de General Motors, en esa entrevista estaba Mari Barra, que entonces era un ingeniero más de la compañía, pero hoy es la jefe ejecutivo de General Motors a escala global y ella y otros nos comentaban que Buick es la marca hecha para ser bonita, es la marca diseñada para que sus coches sean vistos como elegantes, bonitos, no Cadillac, Cadillac no está pensada de esa forma, si no está pensada para ser más agresiva, fuerte, única, Buick no, Buick es bonita y en ese punto yo estoy de acuerdo, el coche es muy bonito. También lo es en su interior, nos subimos al GS y tienes un buen ambiente, es agradable de estar, los asientos tienen buena forma, te abrazan bien, el espacio para cabezas es bueno, tienes un quemacocos sencillo aquí, miren para que tengan una idea del espacio que se roba el quemacocos para la cabeza, casi dos pulgadas, aquí tenemos del techo más bajo para que el quemacocos pueda existir, pero es una exigencia de muchos mercados, el mercado mexicano es de lo que más exigen quemacocos, el volante tiene buena empuñadura, es agradable para agarrarlo, controles aquí y tenemos buenos terminados en general, este plástico no me fascina, pero se ve mejor que otros de su categoría, aquí tenemos una toma de corriente, el freno de estacionamiento es digital y aquí adentro tenemos dentro de esa consola un par de tomas USB, otra vez, una toma auxiliar y otra toma de corriente también de 12 voltios, 6 bolsas de aire y un motor 2 litros con 259 caballos de fuerza, tracción delantera, caja automática de 6 velocidades con modo manual. ¿Es buen coche? Sí, es buen coche, el motor sobre todo es muy bueno, el auto se maneja bien, es agradable, es cómodo, puede ser incluso un poco deportivo, el espacio trasero es bueno a secas, yo me siento muy alto y para la cabeza, mire, el espacio realmente queda chico, lo ideal es que tengas por lo menos esto arriba de tu cabeza y no lo tengo aquí, la base del asiento es muy alta y esto está bien para que mis piernas no se apunten muy hacia arriba, mientras más hacia arriba se apuntan las piernas, más rápido te cansas en trayectos largos, pero fuera de eso, pues está más o menos bien, si no mides más de un metro ochenta, debes caber aquí, es sin problemas, aquí hay una toma de corriente de 110 voltios, salida de aire, lo que está muy bien. El detalle de ese coche es, más que un detalle del coche, es una decisión de General Motors, con la que no estoy muy de acuerdo, porque este auto cuesta 539 mil pesos, 540 mil pesos, vamos a decir, como precio de entrada, la versión básica de este auto cuesta 540 mil pesos. Por ese precio ya puedes comprar, incluso por menos que ese dinero, puedes comprar un BMW 320, puedes comprar un Mercedes-Benz Clase C, puedes comprar Audis A4, puedes comprar con un poquito más, con 35 a 40 mil pesos más, si quieres seguir en General Motors, un Cadillac ATS, que tiene más potencia, que tiene tracción trasera, si no tiene el espacio de este, pero es un coche de más prestigio. Y ahí es el detalle, ahí como diría Cantinflas, es donde está el detalle, porque francamente, pagarías por un Buick más que por un BMW, entiendo que este tiene 259 caballos con un motor 2 litros, mientras que el BMW 320 tiene 184 caballos con un motor también de 4 cilindros turbo, este también es turbo. Y dices, esa diferencia de 70 y algo de caballos, vamos a decir 60, 75 caballos de fuerza, ¿es suficiente como para que digas, prefiero un Buick a un BMW? En términos de prestigio, estoy seguro que no, por más que General Motors quiera poner a Buick al mismo nivel de Mercedes, Audi y BMW, yo no creo que el mercado ve de esa manera, tal vez en China, pero fuera de China no lo creo, mucho menos en Norteamérica. En segundo, no es solo la diferencia de potencia, es también el hecho de que tienes tracción trasera y tienes un mucho mejor aplomo que aquel. Estoy seguro, ya manejé los dos, no lado a lado, pero estoy seguro que se los pongo lado a lado y empiezo a entrar en curvas, voy a llegar primero en un Serie 3, voy a llegar antes en un Clase C, voy a llegar, tal vez ahí la lucha sea un poquito más pareja en un Audi A4, pero aún así creo que ese es un coche más caro de lo que debería. Si costara 80 mil pesos menos, alrededor de 450 y competiera contra Accord, contra Fusion, contra Peugeot 508, etc., este sería un coche con muchas ventajas. Quiten el logotipo Buick, pongan el Opel como estaba antes y es un gran coche, cómo vive compitiendo contra los alemanes premium, francamente no lo creo. Vamos a un corte y regresamos para platicar del Ford Mustang convertible. Las refacciones originales tienen un nombre, SAFE. Gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad. SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la República. SAFE. Gana, gana.